hola hola que tal estáis espero que muy bien he decidido hacer un vídeo acerca de que hay en mi iphone y las aplicaciones que uso ya que me encanta ver este tipo de vídeos el teléfono que tengo es el iphone 11 es de 120 gigas y quizás se haya quedado un poquito viejo pero todavía me funciona como si prácticamente me lo acabaste de comprar ayer así que me da mucha pena cambiarlo como veis de fondo de pantalla de bloqueo tengo esta foto que está aquí en el parque nacional de yoshu tree este parque se encuentra en california y bueno se me hace pensar en todo lo vivido por esa zona y me trae muy buenos recuerdos y cuando lo desbloqueo tengo de fondo de pantalla de inicio una foto que creo que la saque de pinterest es un blanco roto grisáceo me gusta tener los fondos de pantalla bastante limpios aunque bueno los voy cambiando también los voy cambiando según el mood que tenga como podéis ver lo tengo organizado por tres pantallas e intento agrupar las aplicaciones de la misma temática por carpetas y así pues no me ocupan más de la mitad de lo que es la pantalla ya que prefiero tenerlo visualmente más limpio en la pantalla principal tengo las aplicaciones que más suelo utilizar la primera aplicación que nos encontramos es la que viene por defecto en el teléfono donde se programa la alarma básicamente como veis soy de las que se pone una alarma cada media hora porque si no no me quedo tranquila y pienso que no me voy a poder levantar en la parte de abajo es donde tengo todas las aplicaciones que quiero tener más a mano continuando por la segunda aplicación supongo que ya la conocéis notion es una aplicación que guardo guarda tus notas o crea sistemas de organización si os interesa como lo tengo organizado decidme en comentarios y os hago un vídeo específicamente de ello en la primera carpeta tengo la aplicación de google maps que la utilizo muchísimo la suelo utilizar más que nada bueno aparte de gps para mirar las reviews de los restaurantes y los sitios donde queremos ir las puntuaciones básicamente y la siguiente es la de whatsapp que la he empezado a utilizar recientemente como gps ya que a veces me parece que va un poquito mejor en la siguiente carpeta tengo sin mucho misterio el whatsapp y tengo dos porque al vivir fuera de españa me permite tener dos números de teléfono diferentes por lo tanto tengo dos chats completamente separados pasamos a lo que viene a ser el widget que simplemente es el calendario mensual me gusta desbloquear el móvil y tener visualmente el calendario este en concreto nunca lo utilizo para anotarme nada es sólo básicamente estético en la siguiente carpeta tengo todas las aplicaciones relacionadas con la edición de fotografía son unas cuantas me encanta editar fotos y probar nuevas aplicaciones la primera es snap set es gratuita tiene muy buenas herramientas de edición y es muy simple de utilizar la siguiente es vsc o no voy a entrar en detalles porque seguramente ya la conocéis y quizá haga algún vídeo de cómo edito mis fotos esta si es de pago pero si no me equivoco creo que son unos 10 euros al año más o menos pasamos así no creo que mi favorita es gratuita aunque no hace mucho han sacado una versión premium si no me equivoco retouch es una aplicación súper sencilla que te permite borrar objetos de una imagen por ejemplo una línea de la foto que no te guste o algún detalle en concreto este también es de pago pero si no recuerdo mal es muy asequible la siguiente no es muy interesante ya que es la aplicación de mi cámara de fotos la de fast film no lo utilizo demasiado pero me gusta el look analógico que le da a las fotos la aplicación de epic me gusta porque tiene muchas templates aunque tengo que explorar la ya que todavía no he tenido la oportunidad esta es la aplicación que tienes que descargar para poder volar el dron y la última de esta carpeta es lghtmtr que me la descargué para aprender fotografía básicamente cuando haces las fotos te dice todos los parámetros de la foto en concreto no la utilizo mucho pero bueno la tengo por ahí siguiente bloque redes sociales no entraré en cada una de ellas porque básicamente ya las conocemos todos pero bueno tenemos messenger tiktok mi favorita para inspo para inspiración es interés podría pasarme horas literal en esa aplicación youtube instagram youtube estudio que para quien no la conozca es una red social de libros donde puedes hacer tus retos anuales en plan cuántos libros quieres leer durante el año y a ver si compres ese reto puedes también escribir opiniones ver lo que otra gente está leyendo no sé es muy recomendada si te gusta leer por supuesto facebook que no la autorizó apenas y ask whom que es una aplicación de mi ciudad para conocer gente en la siguiente carpeta tengo todo lo relacionado con notas y documentos evernote yo lo utilizo para anotar notas rápidas los ficheros del propio iphone los docs de google que lo utilizo muchísimo luego tengo una de un disco duro para poder pasarme los ficheros y por último el google translator que lo utilizo constantemente en esta carpeta tengo todo lo relacionado con las finanzas pero por temas de privacidad pues me la voy a resaltar luego tenemos el tiempo y las fotos y en la última carpeta de la primera pantalla tengo el correo el que más utilizo es el de google pero también tengo el de microsoft y por último una aplicación que utilizo para el trabajo pasamos a la parte de abajo tengo en las aplicaciones que quiero tener más a mano por así decirlo como viene a ser la cámara de fotos y el buscador de chrome luego tengo otra carpeta que es todo relacionado con la música y podcast como spotify apple music shazam y podimo y esta última es la carpeta de llamadas y sms pasamos a la siguiente pantalla en la primera carpeta tengo los calendarios el de google y el que te viene con el teléfono por defecto esta es todo lo relacionado con la edición de vídeo no me quiero extender demasiado porque si no se puede hacer bastante largo pero la que más utilizo es cap cap es muy fácil de utilizar y perfecta para reels o tick tock con esta app puedes grabar con el efecto de vhs y me trae muchísima nostalgia la siguiente carpeta es todo relacionado con la búsqueda de trabajo luego tengo esta que tengo algunas aplicaciones para buscar alojamiento o de hoteles básicamente y en este grupo tengo todo lo relacionado para viajar por españa más que nada esta es la de shopping no mucho que añadir la que más utilizo es amazon como todo el mundo quizá bueno quizá mucha gente también utilice shane yo la verdad es que no soy muy fan de shane pero es que tampoco soy demasiado fan de comprar la ropa online los ajustes del móvil y la app store no tiene mucho misterio y las siguientes tres carpetas no las voy a enseñar ya que son algo más privadas me encanta pedir comida a casa y descubrir nuevos restaurantes con descuentos por supuesto así que estos son las aplicaciones que suelo utilizar este es el segundo widget que tengo y me sirve para ver las diferentes baterías de mis dispositivos como podéis ver el reloj o los auriculares no sé me gusta tenerlo bastante visual otra de las cosas que suelo utilizar mucho es poner el móvil en modo no molestar y no estar pendiente de las notificaciones porque yo soy una persona que me distraigo muy fácilmente y eso me ayuda a mantener un buen ambiente de trabajo y de concentración ya vamos acabando pasando a la última pantalla donde tengo lo menos interesante y lo que no suelo utilizar demasiado por lo que trataré de ser bastante breve y rápido en la primera carpeta tengo todas aquellas aplicaciones que no suelo utilizar apenas son aquellas que te vienen por defecto en el móvil y no puedes desinstalar las la aplicación hermín es la que utilizo para crear el widget que os he enseñado antes al principio del calendario luego tengo todo relacionado con notas pero que no utilizo tanto aplicaciones de alquileres de casas mi favorita por supuesto es idealista puedo pasarme horas ahí también luego tengo aplicaciones que te analizan el tráfico de tus redes sociales o páginas web y acabamos con una aplicación de streaming de series y pelis que ya no que no utilizo ya no estoy suscrita por lo que bueno debería de borrarla y bueno pues eso es todo lo que tengo en mi iphone mi iphone 11 espero que os haya servido para conocer nuevas aplicaciones o quizá inspiración para tener un teléfono más organizado si te ha gustado el vídeo te animo a que te suscribas y que le des un like gigante y si quieres puedes dejarme un comentario y decirme cuáles son tus aplicaciones favoritas o si quieres que haga un vídeo en profundidad hablando de alguna aplicación en concreto espero que nos veamos muy pronto en el siguiente vídeo un beso muy fuerte chao